Hey muchachos, muy buenos días, soy el suboficial Segundo Vega y hoy nos encontramos en el Distrito de Incorporación Naval Número 2, en la ciudad de Cartagena. Hoy vamos a realizar exámenes de ingreso para el servicio militar a todos aquellos muchachos entre 18 y 24 años que están interesados en prestar el servicio militar con la institución. Les voy a explicar lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy los muchachos llegan aquí a la concentración, van a llenar una ficha médica donde diligencen sus datos personales, familiares, tipo de sangre, etc. Una información que es personal y en el transcurso del día se van a realizar unos exámenes o unas valoraciones en físico por medicina, por odontología, un examen escrito por psicología, una prueba para cannabis, se le realiza el peso, la talla y la agudeza visual. Esto se hace con el fin de descartar en los muchachos ciertas patologías que están establecidas en el decreto 094 de 1989 y este decreto pues rige la actitud psicofísica del personal de las fuerzas militares. En resumidas cuentas, hay ciertas enfermedades o patologías que no son compatibles con la vida militar. Entre las más comunes que encontramos, el daltonismo, que son de pronto aquellas personas que confunden los colores, no lo perciben muy bien. Nacer con un solo testículo, tener un solo riñón, tener en el cuerpo material de ortosíntesis como clavos, platinas, tornillos, etc. También hay unos criterios por odontología como el apeñamiento severo, caries, ausencia de dientes, abscesos, etc. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es identificar en los aspirantes este tipo de patología y pues esos aspirantes no pueden prestar el servicio en estas condiciones porque esto lo que haría con ellos es causarle problemas mientras están prestando el servicio militar. Por ejemplo, ¿qué tal que uno de estos muchachos que tiene una alteración en la percepción de los colores o que tiene daltonismo supongamos que sea asignado a la compañía de antiexplosivos? Esto es un ejemplo, ellos no los asignan por allá, pero esto es un ejemplo. ¿Y qué tal que a él le digan, bueno, desactive la bomba y corte el cable verde? Entonces él como tiene esa percepción de colores, el verde no lo ve tan verde sino que lo ve rojo, entonces corta el cable que no es y pues lamentablemente explotaría la bomba. Lo primero que vamos a hacer es la prueba de cannabis o marihuana. Aquellos aspirantes que den positivos para esta sustancia no pueden ir a prestar servicio militar. Si usted me está viendo en su casa, créame que la institución no es un centro de rehabilitación. Si usted quiere cambiar su vida y consume esta sustancia, pues por favor déjela a un lado. Aquí en la institución créame que no va a dejar ese vicio. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es la prueba de cannabis. Dentro de este sobre hay un cassette que funciona así como una prueba de embarazo y se me dan dos líneas en negativo y una línea es positivo. Y bueno, la línea en la C porque será el control. Así que voy a destapar las pruebas y ahorita las aplicamos. Vamos por aquí. Esta está marcando apenas. Estas que vemos aquí son pruebas que dieron negativo y este de aquí dio positivo, tal como lo dice el instructivo que está acá. positivo y negativo. Entonces, este muchacho tuvo que salir del proceso. Bueno, en esta parte del proceso los aspirantes están haciendo la prueba psicológica. Es un examen escrito que tiene varias preguntas donde el aspirante contesta falso o verdadero. Lo que se busca con esta prueba es identificar si el aspirante puede adaptarse o no a la vida militar ya que va a ser un cambio un poquito pues brusco por así decirlo de estar siempre en su casa a desarrollar actividades militares, clases, ejercicios de tiro, levantarse temprano y someterse a un régimen al cual no van a estar acostumbrados. Entonces, muchos de ellos algunas veces tienen alguna dificultad para adaptarse a este nuevo régimen. Entonces, lo que se busca es descartar en el aspirante que tenga algo que le impida adaptarse satisfactoriamente a esta nueva vida como militar y como infante de marina. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el peso, la talla y la agudeza visual y la tensión arterial. Entonces, digamos, para aquellos muchachos que futuramente quieren prestar el servicio militar su índice de masa corporal debe ser entre 17.5 y máximo 28. Y eso, ya ahí es pasándonos unos kilitos. Porque imagínese, si usted entra flaco allá haciendo ejercicio, pues se irá a desaparecer. Y los gorditos, aquellos que tienen unos kilos de mazo o están en obesidad, pues pueden ser muy propensos a darles golpes de calor o algún paro cardíaco, sobre todo por el sobrepeso. Entonces, no puedes ser ni muy gordo ni muy flaco acuerdo a tu estatura. Debes tener un peso ideal. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita aquí en el patio. Con el tema de la agudeza visual, vamos a calcular la agudeza visual en algo que se llama tabla de Snell, que esta tabla se usa para ver la agudeza visual de los aspirantes. Entonces, ellos se tapan un ojo con la palma de la mano y me dicen las letras que yo les señale. La agudeza visual de ellos debe ser de 20-30 o 20-20. Sin gafas y sin lentes de contacto. Un aspirante con la agudeza visual disminuida y que necesite gafas o lentes de contacto para ver de lejos, va a pasar muchas necesidades en la fase de formación. Y no va a aprender al mismo nivel, no va a tener las mismas capacidades que tienen sus demás compañeros. Por ese motivo, no se puede ingresar ni con gafas ni con lentes de contacto. Bueno, detrás de esta puerta se está haciendo la valoración médica. Voy a ponerme por acá para explicarles bien. Durante la valoración médica, el médico lo que hace es examinar a los muchachos cabeza, ojos, oídos, boca, cuello, etc. De la cabeza a los pies, buscando en ellos señales o síntomas de algunas enfermedades o patologías que no son compatibles con la vida militar. Además, el médico pregunta por antecedentes de los muchachos si alguno sufre o ha sufrido una enfermedad, si toma algún medicamento todos los días, si ha sido operado, si ha tenido accidentes de tránsito, si tiene material de osteosíntesis como platinas, tornillos, clavos dentro de su cuerpo, con el fin de descartar enfermedades que no son compatibles en la vida militar. Resulta que, bueno, yo nunca les muestro a los muchachos durante la valoración médica porque a ellos se les dice que se cambien en ropa interior. O sea, básicamente se quedan con el boxer y pues obviamente a nadie le va a gustar que yo, pues mientras me están haciendo su examen genital, pues yo grabe eso, porque si no me cierran el canal. Y por ese motivo, nunca los muestro durante la valoración médica. Sí, 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 mira, pues. Ah, yo hago como ilumina con toda la braza, pero... ¿Sí, qué es esto? En el medio del ganador de la cara, pero no me saco nada de la cosa. O sea, es normal y así. Listo. ¿Alguien más? Se van a terminar absolutamente toda la ropa, se quedan tan lentamente con el tapabocas y con el interior. ¿Entendido? Bueno, vamos a hacer. ¿Qué es lo único que no se van a quitar? Es el mismo tiempo de trabajo. Muy bien. 10 segundos para la despedida. 10. 9 veintas. Aquí donde estoy es el consultorio odontológico, aquí se evalúan o se valoran los aspirantes para el ingreso al servicio militar y se descartan por odontología ciertas patologías, novedades o enfermedades o condiciones que no son compatibles con la vida militar. Bueno y vámonos porque parece que llegó el almuerzo. Algo chévere de acá es que a los aspirantes que están en este proceso de incorporación, la institución les gasta el almuerzo. Ahí si ninguno habla, si o no? Eso tilín, eso tilín, vaya tilín, guau tilín. Bueno y aquí tenemos las pruebas de VIH, las pruebas presenciales para VIH y las pruebas rápidas para COVID. La prueba consiste en pulsar el dedo del aspirante con esto que es una lanceta. Ahora lo último que vamos a hacer es tomar las pruebas rápidas para COVID y para VIH. Así que voy a abrir las pruebas y preparar a los muchachos. La prueba consiste en tomar una gota de sangre en una de las yemas de los dedos de los muchachos y aplicarla en unos casetos. Luego de esto pues se le aplica un reactivo y ahí marca pues el resultado. Son aproximadamente las 4 y 40 de la tarde. Y estamos, bueno ya los incorporadores están terminando de diligenciar la ficha médica, diligenciar documentación, requisitos, etc. Estamos por aquí esperando la cena y esperando los buses para que los muchachos se embarquen en el bus y partan a Sacoveñas a iniciar en este sueño como futuros infantes de marina. Y si ellos quieren como futuros infantes de marina profesionales, futuros oficiales o futuros suboficiales de la gloriosa Armada de Colombia. Mucho tiempo más tarde. Bueno, vamos a adelantar por aquí y vamos a peluquear aquí al baile. ¿Qué tienes para decir? Bueno madre, aquí estoy y que me voy a arrambar el cabello. Aquí logrando los sueños que te dije y pues bueno, con mucha actitud. Déjalo así. Bueno, por aquí tenemos a la mascota del distrito de incorporación de Cartagena, el famoso Manolo. Ay Manolo, hola. Él era la mascota del distrito de Cincelejo y ahora lo trasladaron para acá. Ey Manolo, Manolo. Must agree. De atrás para adelante. De atrás para adelante. Sin dejar cupos vacíos. De atrás para adelante. Aquí hay dos puestos vacíos. Los que están allá pasan acá. Buenas noches. Mi nombre es Jesús Javier Julio Padilla. Y le mando un saludo a mi mamá allá en San José del Playón. Ella sabe que la quiero mucho, la amo y que todo lo que estoy haciendo es por ella y por mi padre. Buenas, mi nombre es Esteban Ortega de Los Nuevos. Y hoy en día la decisión que tomamos es para que vean que sí podemos. Queremos ser un ejemplo para los demás. De corazón, del deseo, lo mejor para todos. Así como yo a nosotros. Un saludo a mi mamá. Está en el sector Olaja de Ricaute, que la amo mucho. Buenas tardes. Mi nombre es Ayel Alfonso Gutiérrez Monte. Le mando un saludo a mi madre, a mis hermanas. Allí en Pailita se sabe. Los quiero mucho. Y esto es por ustedes. Yo, bueno. Bueno, mi nombre es Walberto Altsusa. Alías del pelo verde. Alías del pelo verde. Y pues, bueno, me encuentro ya aquí en proceso de tiro hacia base. Y pues nada, padre aquí, luchando por ti y la familia. Y pues con toda la vida en la vida. Primero que todo, de corazón, felicitaciones por haber pasado los exámenes médicos. Tres cosas que les recomiendo que deben aplicar. Que ordena, como ordene y cumplida su orden. Señores, muchos éxitos y pórtense bien en Coveñas. Bueno, familia. Ahí van nuestros futuros infantes de marina. Contingente 4 del 21. Bueno, familia. Ya los muchachos se fueron. Van con destino hacia Coveñas. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Por favor, si les gusta, compártanlo con sus amigos. Denle like. Y por favor, dejen el comentario. Así que hasta luego.